Y les queremos mostrar cómo sacar el yogur. Sara lo está haciendo también porque ella vino a aprender a hacerlo. Y con gusto le estoy enseñando. El yogur no está cayendo hasta acá. Y ya está. Y ya está hirviéndolos por 20 minutos. Y así vamos a comenzar a preparar el queso. Vamos a comenzar. Sara va a poner el yogur que ya tenemos ahí preparado. Pero antes les quería mencionar que la telita que estamos usando se hierve para esterilizarse. Ponemos el yogur en un colador con la telita y un recipiente abajo para que el suero caiga. Ahí está. Se puede escuchar cómo está cayendo el suero al recipiente. De esta manera preparamos el queso crema hecho con leche quefirada o yogur búlgaro. Colocamos un plástico sobre el yogur y después vamos a taparlo con la tela así. Y por último Sara va a poner el plato allí encima para que haga presión y salga más rápido el suero. Pocar el plato sobre el yogur. Podemos ver ahí cómo está cayendo el suero en el recipiente. Y ahí está. Gracias Sara. Pues aquí está. Dos horas más tarde vamos a agregarle un poquito más de yogur y a sacar el suero que ha drenado. Aquí podemos ver todo el suero que ha drenado. Un litro y medio aproximadamente. Aquí estamos revisando el queso crema un día después. Sara que es la que está aprendiendo a hacerlo. Aquí nos lo está mostrando. Y vamos a agregar un poquito más de yogur. Aquí está el queso. Sara ya lo tiene listo. Pero todavía no está lista porque vamos a deshidratarlo. ¿Cierto Sara? Ahora vamos a poner más yogur abajo. Y el queso va a ir arriba del yogur. Que acabamos de sacar de ahorita, fresquecito. Se preguntarán por qué ponemos el queso encima del yogur. De esta manera presiona más el suero y se drena más rápido. Ya contamos con casi dos galones de leche de yogur aquí en estos recipientes. Y para mañana va a estar listo. Bueno, pues seguimos aquí con el procedimiento de la deshidratación del queso búlgaro. Ahora vamos a agregar un litro y medio de agua a un recipiente de vidrio. Vamos a agregarle sal de mar. Y vamos a dejarla que se disuelva. Y después vamos a agregar el queso. Y agregamos la sal de mar. Va a quedar como un poquito rosa. Porque es sal de mar rosa. Así es que... Bueno, seguimos con el procedimiento, ¿sale? Después de que la sal ya esté disuelta en el agua, vamos a utilizar un plástico. Y vamos a hacer unas pequeñas bolitas como esta que se están viendo aquí. Y vamos a depositarla aquí. Aquí están ya todas las bolitas de queso que hice. Hice 10. Y ahí están. Ahora utilicé esta sal de mar rosa. Y me han dicho que es mucho mejor. Así es que... Aquí está. Vamos a dejarla aquí por... Una hora. La pueden dejar hasta por dos, tres horas. Si a ustedes les gusta saladito, pueden dejarlo por más tiempo. No pasa nada. Bueno, seguimos, ¿sale? Han pasado dos horas. Vamos a seguir con el siguiente paso. Ahora lo vamos a volver a depositar aquí. Vamos a regresarlo al refrigerador para que se drene toda el agua salada. Y después... Ya esté bien drenado, vamos a usar esta otra tela y ahí mismo lo vamos a colgar. A temperatura ambiente. Ya casi estamos en el último paso. Aquí está. En los videos anteriores les he mostrado paso a paso de cómo preparar el queso crema hecho de búlgaros. De leche búlgara o de kéfir. Leche kéfirada. Y aquí está. Ya... Con la sal. Y ya ha estado por 72 horas en el refrigerador drenando todo el líquido. Aún así nos hemos usado este mantelito para darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y sacar todo el líquido que tiene. Y que tenía, perdón. Y aún así todavía tiene un poquito. Pero ya es... Es muy poquito. Así es que al colgarlo va a tomar presión y va a seguir saliendo el líquido. Y... Algo bien importante que quiero recomendarles es que tengan mucho cuidado con la higiene en donde preparen su queso. Ya que quienes lo van a comer van a ser ustedes y sus familias. Así es que eso es bien importante. Y también cerciórense por favor que no haya ningún insecto en su casa. Especialmente en el lugar donde van a colgar el queso. Para que se deshidrate. Y amigas y amigos, si ustedes son de las personas que no se sienten muy cómodos de dejar su queso a temperatura ambiente. Pues aquí está otra idea. Yo me las ingenio de muchas maneras. Tiene una olla que ya no van a utilizar. Obviamente que no tenga ningún hoyito. Pues utilízenla. Yo estoy utilizando yo un tenedor grande. Y si tienen hijos y los chiquillos abren el refrigerador y les tiran todo, pues... Bueno, piensen también en eso. Aquí, con esos trapitos que yo esterilicé, la amarré. El tenedor. Para que no se mueva. Si se dan cuenta, queda al aire. Y pueden estarla moviendo, puede estar cayendo el suero. Y en su refrigerador. Así es que... Bueno... Otra idea. Reciban un abrazote. Amigos y amigas, lo prometido es deuda. Les había prometido sacar el último video sobre el queso de búlgaros. Hecho a base de búlgaros, leche y kefirada o yogur búlgaro, como gusten llamarle. Y aquí está. Las dos piezas que están al frente. Las dejé a temperatura ambiente. Pero en el video anterior yo les mostraba que si a algunas personas no les gusta dejarlo a temperatura ambiente, también se podía dejar en el refrigerador. Dejé medio kilo en el refrigerador. En un mantelito. Y medio kilo a temperatura ambiente. Y aquí está. Estoy bien honesta. En lo personal, a mí me gusta más a temperatura ambiente. La textura que tiene y... Entonces, me gusta más. Aquí podemos ver la diferencia. Esas dos piecitas son las de temperatura ambiente y aquellas piezas grandotas fueron las que dejé en el refrigerador. Tienen el mismo tiempo y es la misma cantidad. Así es que hay una diferencia solamente. La temperatura ambiente se seca más rápido. Y obviamente en el refri, pues tarda un poquito más. Les envío un fuerte abrazo. Comenten, pregunten y... Como siempre lo digo, soy un aprendiz y cada día aprendo también con ustedes. Hasta pronto. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!